Ya comenzaron a estar en directo chicos Acaban de conectarse al directo Muy buenas noches a todos Hola, hola, hola ¿Cómo estás Tutu? Aquí tirándome el directo Hola Juan Camilo Hernández ¿Cómo estás? No es Tutu, ¿Cómo vas Iván? Y aquí pues, este, Hernán Disfrutando, ser baneado Les iba a decir que trajéramos cargas de la LKW Y veo que hay otros amigos que tienen esa carga Pero igual yo creo que esa está bien No, quedó muy bonita, quedó el color, me gusta mucho el color Resalta mucho ¿Quiénes son los pilotos? La verdad, ¿Quién sabe? Hay tres carros pilotos La verdad, sí, la verdad, ¿Quién sabe? ¿Pero de qué empresa serán? Parece que uno es de Transporte Soto y uno es de TBI No, 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 no La otra no sé Y en el transporte argentino hay uno también Oh, también Ahora te digo, mira Vamos con cámara cero a revisar quiénes son De expreso argentino Es uno También invitado a un de expreso argentino, ¿verdad? Sí Ya sabes quién soy Dice el Sebas No, Sebas, ¿Quién eres? El Sebas, ¿Quién es? Se me fue A ver si no me quique ¿Qué hay todo eso? Ok Vamos a salir en la posición número, creo que es 5, ¿cierto? No, creo que es la 8 Oh, pero bajó, bajó De la 8, bajó La 8 Chequeen, pero bajó Porque hay uno que no va a asistir Creo que vamos a salir como el 7 Pónganse pilas ¿Quién va a salir primero? Garner o Lauti Cualquiera de los dos Yo salgo último, ya saben Garner Ok Ahí están diciendo Ahí mandaron ¿Quién va a salir? De eso nos salimos 7 Vamos de 7 Sí, vamos de 7 Ya vi Green X es 3 ¿Cuáles son esos? ¿Dónde están formados? Si no me equivoco Si no me equivoco Son estos ¿Cuáles? Sí, son los que están al lado Al lado izquierdo nuestro Los que tienen los trucks con verde Quiero Hola, dime Los que tienen el truck blanco con verde Sí Si, ellos son Sí, ellos son Si, ellos son ¡Suscríbete! 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 Tutto ¿En cuánto está el ETS? ¿Por qué no te compras uno? Y espero mañana participar en el sorteo de oro, a ver si te voy a ver ¿Puedo? 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 ¿Qué es? ¿Puedo? Ah no, Chero no ha hablado conmigo de ese tema No sé qué tienen planeado Eso, ¿a qué hora lo irán a hacer? ¿A qué hora lo van a hacer? ¿Qué pasó acá, ref? ¿Qué Chero no ha platicado conmigo del sorteo? O sea, no me has preguntado nada No estoy... No sé, no estoy... Informado del sorteo Avisen... Hablen cuando ya estemos... Cuando ya empiecen a salir, por favor ¿Puedo? ¿Puedo? Sí, sí, sí... No, no... Eh... Cinco, ya estamos arrancando ¿Soltero de qué? Dice Peckman 71, ¿pa? Lo vamos a decir... ¿Cómo? ¿Lo siento qué? Siento... Doscientos iba a realizar un sorteo Estamos a los doscientos Que... Jajaja, Ro ¿Qué pasa? Hola, Petman Saludos, Saludos, Petman Tento de estar estacionado lejos del puerto Me siento re excluido, lo juro Cero, tenemos a 5, que son los que he visto últimamente activos en... Eso, eso por feo se va, no te preocupes, igual te queremos acá. En la interna se te quiere, en la interna ni tanto. Ok, ok. Te das cuenta, uno es lindo y lo discrimina, te das cuenta. Sí, 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 me imagino. Yo no quiero decir nada, pero acá con Mauro somos los más sexys. Dale, te vuelvo a chequear, Guazap. No, 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 no. ¡Feliz! Vamos, vamos, somos los más sexys, vamos, nosotros. Ya en un minuto salen, y empiezan a salir. Uy, mire, con qué like va ese mena. ¿Leíste, Seba? ¿Cómo, Mauro? Que leas el chat, que leas el chat, lo que te voy a escribir. Dale, perfecto. Martín, ¿me escuchás? Sí, decime, Mati. Eh, vos te animás a realizarte la salida del puerto, porque Seba va a estar en la punta del compoy, y yo voy a estar en la rotonda de Calais. Después que se pase la rotonda, ahí sí no... Pecman. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Hola, hola. ¿Qué pasó? Dice Pecman71, Cheroke, Cheroke, salúdame a Tuto. Cheroke, salúdame. Hola, hola. Un minuto. Hola, soy Tuto. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No, bien, Cheroke, aquí puede olvidar el comentario. Repórtate, repórtate que tú eres tonto. Arturo Álvarez, ellos piensan que Arturo Álvarez es otro más que el mismo al Tuto. Arturo Álvarez es el Tuto Álvarez. Soy la belleza, que es más bueno. Voy a escribir con los dos. ¿Cuál será el próximo? La próxima es la próxima. ¿El próximo? Salas. ¿Vamos que cada cien, no, Cheroke? ¿Cada cien, no, Cheroke? ¿Cada cien? De los doscientos, nos brincamos a los quinientos. Bueno, gente, vamos arrancando. Bueno, vamos arrancando. Bueno, todos los 500 subs, Cheroke, muestra la cara. Jajaja. Arale, arale. ¿Para qué? No, le van a decir que no han visto el chero, pues. No. Pero. No, youtubers. No, no. Me envía a la empresa que por favor salga con orden. Se muestra que no le pone creable. Sí, empezaron a salir. Sí. Con quien están? Hoy está Lautaro, Garner, Cherokee, y el estián que hoy tiene miedo de hablar. A mi me va a 3 FPS en la cámara. Cherokee, transporte, se está trabajando ahora. Perfecto. ¿Cómo tienen los gráficos? ¿Puedes hacer el auto? El medio y el escalado a 100. Deberías de bajarle un toque al escalado a 75 para que por lo menos te suba a unos 10 FPS porque ya son 10 es jugable. ¿Se me escuchan? Ya empiezan a salir un pa' y empezamos a salir suave. Claro, se me escucha bien. ¿Qué tuto? ¿Qué decís? Ok, gracias. Te cuento de qué puedes, mi niño. ¿Para que suba los FPS? Sí, bajar los gráficos para... Tienes que bajarlos para que no... Al menos yo lo que tengo es todo bajado, pero que se vean las luces y el camión bonito y no sé qué. Y me anda unos estables 30, 20 FPS. Ah, el escalado. Al escalado yo lo tengo bajo. Lo tengo hace 50, lo normal. ¿Y en qué gráfico lo tenés? Si quieres te confirmo ya en este momento. Déjame ver si está el juego. Ok. ¿Qué tal va aquí el ordenador con el esquema y el poder delante de...? Escalado se fue 25%, 50%, 75%. 25% se ve asqueroso, 25% ni lo ponga. Se ve asqueroso el juego si lo pones en un pinto. ¿Y ese escalado es para...? Para... como tipo resolución de... El escalado es como tipo la resolución, ¿no? Sí, no sé cómo... A veces le va mucho los FPS, me imagino, ¿no? Sí. Al Tutro que banean... Ok, no. Sí, a mí no banearon. Y la voz picuda... No está, pues... No está... No sé dónde estará. Ok, Saiyajin, me voy a suscribir a tu canal. Hoy no vino el Roy, es la voz picuda. Ah, estamos ya. Jack, a la... A la Sinocop, a la Sinocop. Hola, hola. Veo mucha people y poco... ¿Ya marcaron bien la ruta? Yo la tengo. Ya la tengo. Sí. Dale. Ahí. Karner, ¿quieres escuchar cómo tengo la configuración? Dale, sí. Dale, el escalado lo tengo a 50%. El texto es que hay que marcar, todos los tengo desmarcados. Nunca pongan el de rayos del sol porque se les va si no tienen ningún ordenador. Lo que es... todas las opciones, en bajo, excepto calidad de espejos, retrovisores. Este... Donde dice filtrado antistrópico, lo tengo como a la mitad. Eh... Mapas normales, ese check lo tengo activado. Luces de tráfico lo tengo activado. Luces secundarias activado. Eh... Rango de visibilidad de las luces es medio. Peatones lo tengo quitado. Y ya con eso el juego se ve perfecto. Y ya con eso el juego se ve perfecto. Ahora me la... El gráfico que están en bajo, medio, alto, ultra. Lo tengo en ultra, pero con todas esas opciones bajas. Y se ve todo bonito. Y... 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 Entonces después lo voy a... Lo voy a hacer. Pero... Al Chero si le va todo eso en ultra y eso no le baja los PPS. No, pues tiene una 1080. Ti, disculpe. Una 1080 Ti. Si. Con esa... Con esa gráfica... Tiene que ir a... Con 100 jugadores y a 60 PPS. Con esa gráfica puede ir hasta... Esa gráfica corre todo el juego ultra HD. El ARC no. No hay ninguna tarjeta que corra al 100% en el ARC. Porque igual le va a dar... Y... Pero esta mal optimizado el juego entonces. Ah si, pero... Porque si con una 1080 Ti de un 6GB no lo puedes correr. Va... Es raro. Dice... Que te vuelcan mal... Ya... Lo que te acumbian. Porque esa tarjeta... Que te retona. Porque dicen... Ya... Y yo me has saco ya... Y digo... No hay algo que es... Han dejado la gente de laedenza argentina, o sea... Broly, ¿cómo estamos? No puedo notar, hermanos, aquí. Víctor de Otto, ¿me escucha? Sí. Dale, ¿te animás a quedarte vos como piloto acá en la entrada del puerto, controlando, por favor? ¿Controlando a quién? ¿Qué es lo que querés que controles? La salida, que no se tengan que ni se tengan que analizar, por favor. Ah, dale, dale, dale. Dale, te agradezco. ¿Tienes sin copyright? Pongo un poquito de reggaeton. ¡Presa argentino! ¿Pone, a ver? Dale, dale, pon tuto. ¡Está saliendo! Ahí vas. Ahí. Está chico el gano. Ah, chico el gano se te va a quemar el procesador. Por la carne. Se va a tronar la cafetetera de nudo. No, no, esta que me tiró a guantes, traigo. No, 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 esta que me tiró a bubinar. No, 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 no. Que es la tierra del Ibarito. ¿Qué es la tierra del Ibarito? ¿Qué es la tierra del Ibarito? ¿Qué es la tierra del Ibarito? Si Ehh Este es Sabes lo que me escucharon mis grandes anillos de 15MT ¿Cuántas cosas me escucharon? Que lleven mi corazón En 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 mi corazón la 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 en mi corazón el corazón en mi corazón no es sabia El sonido Cueco Mis amigos de Trunkers me pusieron sub Operación Prohibición ha llegado a esta conclusión Siga este enlace para visualizarla Ninguno de estos videos justifican lo que hizo aquí Usted imprudentemente alcanzó Termino embistiendo con lo que parece stickhack Si desea probar esta prohibición equivocada Tendrá que subir algo de su punto de vista En el momento de este video No estoy seguro de que se supone que es un video Que decirme que lo ven Como se están tratando de informar A otros del videojuegos que se necesitan Para informar sobre el videojuegos Yo les traigo Hola de los reyes, saludos Interclass otra vez, saludos Leonardo Núñez Dice Dark Place Hola nos vemos Nos vemos de nuevo Saludos Perdón ...tal vez detrás de los mil94 años ...también se tuve a firmar una visita en este momento pero tenemos una visita ...es que se ok real. ...es que siga atrás de los tres argentinos ¿Quién subió la música? Lo acabo de mutear, pero ¿Quién la subió? Hola No sé, a mí me aparece Creo que tiene Yo creo, pero no podemos poner música acá, porque nos banean Estamos en la ruta de Calais No, 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 acuérdate que aquí por Calais no se puede poner música en el juego Oh, pero no se escucha en el juego, ¿verdad? No, 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 en el juego no Entonces, si quiere musiquita, hay que bajarle volumen Es el disc, corjero Sí, pero hay que bajarle volumen, está muy fuerte Sí, anda al bot, dale clic derecho y lo bajas No, demés, no, descuérdate Pero, demés, por favor Escuché conmigo ¿Qué la regulation? Sí, pero no las escuchas No, pero no. Me quiqueo Garner Decime ¿Le bajaste? ¿A qué? Al bot Ah espera a ver le bajo Ay se mamo que lo movió Pues el que se fue fui yo Ahí bájale Garner bájale al bot Ya ¿Lo escuchas bien? ¿Lo escuchas bien? Garner ¿Lo escuchas bien? R υpl explanation ¿Garner ¿Le escuchas bien? ¿Qué es lo sé? Ahí va ¿Lo escuchas bien? ¿Lo escuchas bien? ¿La escuchas bien? ¿Para otras cosas bien? ¿Para otra cosa? ¿Le escuchan bien? ¿No se llegan bien? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasó con Lauti? Se fue porque había una tornilla. ¿Ah, sí? Apagó la compra. ¿Déjalo? No, sácalo. Vamos a terminar con dolor de cabeza. Gracias. ¿Los cóbitos ahí, no? Sí, atrás de los guetes. Sí, atrás de las calles. ¿Habrá la puerta? ¿Habrá acá? Sí, atrás de las calles. ¿La bruta? Sí, atrás de las calles. ¿Podemos conectarnos a la nuestraidad? ¿Jos de los guetes? No, no es solo. ¿En serio? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos. 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 Bueno bro, en la próxima reunión Hablaremos del tema de que Ya escuchaste Piolín Aquí no es nada personal Simplemente que Como dicen aquí los amigos Te fuiste por tu gusto Entonces si como te fuiste Mejor dicho A favor del innombrable Entonces de alguna forma si tú regresas Pues lo tomamos Bueno lo toman como que tú vendrías como espía Porque recuerda que en el último convoy Que hubo, que él llegó Todavía queriendo ahí Con los colores de la empresa Pues todos pensamos Que tú le habías dicho En qué server iba a ser Porque casi nadie sabía En qué server iba a ser A este baboso que le pasó Exactamente No es nada en contra de nadie No es nada en contra de nadie Son... Sí, mira Algunos salimos complicados Roi, o todos Varios ahí que Nos preocupó Pero hacer la gracia Ustedes... ¿O te vayan a Lessmoy lo Banearon también? Tengo entendido que si, y que tambien se le dio a la casa ¿Cuanto tiempo lo ganieron? A Smokey era una semana ya de Smokey A Royy se lo quitaron por dicho Uy, este mismo lo chocó El que se llevo la torta fui yo Quiero ordenarte atrás que aqui ya chocaron El llego porque vio en directo Y Mati me dijo que se le hiciera que no tuve la puerta Los vieron en directo y los jugadores de aquí Veo lo que va a hacer El llego porque vio en directo El llego porque venía en directo y trao Fue una gástapa con la barra del este Realización de la barra del espacio Vio junto con la barra del espacio Ya te heo, vamos a ver en la barra del espacio Entonces el nivel de la barra del espacio Ya te heo En la barra del espacio ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 A ver, deja ver, deja ir con la cámara cerra ¡Vamos! 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 Juntos, vamos acelerar el camión ¿Pero esco? Cabello, para cabello Recupera el dragón ¡Dónde está el tren! Ahora vamos ver que está pasando así ¿Qué pasa? Vuelve, es un atalado de su casa ¿Vuelve? Vuelve, está al lado Vuelve, está al lado Esa parte del... Vuelve Vuelve, tiene que ir Vuelve 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 ¡Vuelve Vuelve 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 Met included ¡Vuelve! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Oh, que Garner es una to' cunga, diga Garner Dime Que Garner es una to' cunga, diga ¿Por qué? Porque vas comiendo miles de baño Y la deje al Chero y al Estia Y el pino del P. ¡Ay! y el delgob, así que ya no lo vea en el cojo de arriba no se ve bien lo que pasa es que ya no lo vea en el cojo de los ojos no se vea en el cojo de la mitad Estián. ¿Vas detrás de quién? Voy con Chiroque. Pero adelante tú y yo, ¿quién está? Rudy. Cuidado, Estián, que ahí va el troll. Estián trolleando el carro rojo. Ya, me até a uno. Lo maté. Ah, se la pegó. Lo maté yo. Se la pegó solito. Ah, el culo de Chiroque se me aportó. No, 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 no. ¿Qué dice? A ver, a ver, léeme los que está diciendo tú todo el... Dice, Piolín, no les fallaré, brothers, manden el formulario por inbox. Yo me puse que llene el formulario y que ahí ya los de menos. Ok. Este, luego dice, ayer me quedé viendo el directo de hacer con Porsche en completo. Que también, compañero, y vi donde Chiroque la pegó varias veces. Pero ya mejoró, ya mejoró un montón. Ay, no vio el otro día que haciendo un training, llegué en primer lugar. Ayer sí me tocó un carro muy feo. Daba unos acelerones muy feos. Lo que tú dices... Sí, te escucho. Yo lo que te decía era que cuando gires, gires antes de que entres a la vuelta y en lugar de frenar, metan al acelerón y tal vez que el cabillo tenga como un poquito más de rojo puerto. Llegó el carro rosa también troleador. Sí, se lo está intentando cerrar, ¿no? Sí, pero ya se quiere meter allá atrás. Quiere romper filas. Ojalá, no te lo pierdas, tienes cosas que te ocurra. Hola, este... Peckman 71. Dark Plus, te tienes que ir, compañero. No, es mucho gusto. Ya, vamos a agarrar a la autopista. Uy, ahí nos queda con mucho atrás, mucho lado. Ever in love. Bueno, para los que no saben cuál era el verdadero nombre de Piolín. Piolín, si tú no puedes ver los directos, no puedes comentar, es que estás baneado también de... Igual que el innombrable también está baneado de la cuenta de YouTube. No puede vernos, o no sé cómo tú lo hiciste para vernos. Supuestamente no podías vernos. No, porque es por la... No, porque es por la... Lo hiciste por... Por la IP de la sesión, ¿no? Sí. 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 ¿Cómo se encuentra con su cuenta? O sea, ¿cómo se encuentra con su cuenta? Sí. Solamente así no se encuentra, pero con su cuenta no nos encuentra. Con su cuenta no nos encuentra. Se metió al convoy un... Lo mataron. No, no, no... Es ruso, esa no muere. Dice que sí puede ver nada, pero no puede ver. Entonces él sí nos puede ver. Ay. sí pero no comentar aunque pero entonces al innombrable creo que si no nos puede ver un poquito 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 un poquito no 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 a uno de transporte soto ya está mejor le abro antes de que me de otro llegue dice que nos tiene hackeados luego probamos quien nos tiene hackeados el pielín oye oye la niña es que si eso es una vez que hay que arrastrarse en el conderro o si y una vez que uno mismo con el ordenador así como no se me voy a tener que ir esto se para ya me chocaron al estián me mataron al estián me mataron al estián ay mi niño quiero hola en Peralta porque no puedo venir no no se se ha de haber tenido compromiso a ver si se han te mató usted te agradece o que no tengo este no es mío no se me mataron al estián Jonathan Rodríguez dice un poco blanco compañero bienvenido un poco nada que nos dice aquí nos dice recuerden pasarse mañana que son muy activos en este canal que no es la que nos viene a este canal dice pecman 71 no sé lo que dicen que la gente se acudere y que tiene visitación de quien me dejo a los chicos chero hola dónde estás tú ya vienes con los de transporte si ya me rebasaron yo tuve que pararme porque estaba atravesado este año mis motos de pasarme por arriba en qué forma Yo diría la palabra que inocentes que se dejan bañar fácilmente. Inocentes pichoncitos. Unas palabras de aliento. Los matos y los muertos. Estián, ahí adelante está este Gartner. Por ahí para para que vayamos juntos. Ya hasta me pasaste. En este Gartner. 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 hola transporte soto por favor voy a rebasar los para puedo puedo primero aunque gracias transporte auto que gracias 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 chicos porque hay esta cola gracias gracias yo, yo, yo la venga ya es que me llegamos a montar bien su temprano entonces si yo fui a llegar a un cuarto si de ahí salimos la dinámica va a ser muy fácil y práctico de alguna forma vamos a hacer un sorteo y van a ganar los que estén más seguido y estén comentando o hayan comentado en los directos por lo tanto que vamos a decir hay para empezar hay como 4 dlc del 4 o 5 dlc ya están saliendo 4 o 5 dlc del DAF y hay dos Eurotross Simulator entonces pero se los vamos a dar por mérito propio quienes hayan comentado en los directos entonces entonces esas personas se los vamos a hacer y tal vez hacemos uno exclusivo solamente digamos como en los últimos 10 directos que hayan estado ahí que se yo y 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 se salió o lo sacamos mateo y él se fue y él no hubiese tomado ninguna represalia por ejemplo lo que hizo de ponerse a grabar y bañar a tuto y arroy pues y y y este hombre se arrepiente y quiere regresar bueno bienvenido verdad pero ahorita lo que más digamos molesta es la forma de cómo aquel hombre se fue y resulta que empieza a bañar ahí a los compañeros pues eso no se vale y es quien es el mejor mmm Steven quien es Steven jajajaja David Salgado hola hola ala ala a no mas que hay adelante un cruce no es el tren ahi esta el tren y empiezan las cumbres las curvas arriba ¿A dónde vamos? Envíame un mensaje por Discord ¿A dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Se me buggeó Ya regresé Se me había buggeado pero ya regresé ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Para Cacel 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 Hola, 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 saludos, saludos Ay Ya ven Toto Dime ¿Tú tienes 6 dólares? ¿En este momento? Sí Me llueve Creo que sí, por ahí tengo la segunda tarea Sí Porque si no te quieres pasar los días así Haz como un amigo que Que conozco y no quiero decir su nombre Tiene dos cuentas Ah, pero es que Pero cuesta 19, 19 dólares Tengo 6 cuentas No, 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 Toto Yo te digo en dónde lo consigues por 6 dólares Te descuido Que dos No, no, no No, no, no No, no, no Qué buen tema No, pero yo le estoy hablando aquí ¿A quién le estoy hablando? No, yo no estoy hablando con Toto No, yo no estoy hablando con Toto Además puede ser Toto el oficial Perdón, Dani, perdón Donde yo he llegado y te he besado Donde nadie te ha besado Yeah, yeah Bebé ya se le fue Luego le hablamos Toto Mira, tratando de parar el tren El piloto Oye, el piloto se atoró en la vía ¿Qué pasó? David Salgado Quiere suicidarse No, no la amas 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 Buscas venganza Se me paró El motor Menos mal ¿A qué? ¿A qué? Yuuu Oye, el jefe Hola, hola, hola Quiero un aumento Órale ¿Ya conseguiste el DAF? Sí ¿Ya lo tienes? Pero el otro Dale, ya que ¿Ya tú tienes el DAF? No, no me gustan los accesorios No me gustan el DAF, por eso no lo he comprado Me rompe sin corazón Yo quería que vieras mi camiseta Si, a lo Tuto A lo Tuto Bien feo, eh Lo feo de ese mod Es que deberían hacer que para los que no tengan el mod Puedan ver los accesorios, ¿sabes? Porque que gracia tiene Comprarse el DLC Que solo los que tengan el DLC No, no les ha pasado Que por ejemplo Si ustedes no tienen algunos accesorios No me pueden ver las banderas también Claro Yo las banderas antes no las veía Y ahora que tengo el DLC de las banderas Y pues bueno Ajá Y eso no debería de ser así, ¿no? Debería de ver como tal el juego Lo que tú tienes es decirlo Con los que precisamente dirías tú No lo tienen, ok Pero si no lo tienes No puedes ver que aquel Inclusive es malo De alguna forma Porque si no ven en el juego ¿Cómo vas a comprar algo Si no lo conoces? No lo has visto Sí, es que es exactamente así Es como yo Que llegué el otro día Y oye, chero, mira mi camión Y que volví a ver el directo Porque yo siempre Revuelvo a ver los directos Para ver que se escapó Y mataron al... Y no se veía nada O sea, mi camión se veía Como que si fuese así Compraba fábrica Nada más que un costo de color azul ¿Ves? Hugo Ah, que te conto Sé que si el acento corte Se juega a multiplayer también Sí ¿Cuánto cuesta eso? O sea, si hacemos un ahorrito Y le damos un... Vale como 30 dólares ¿Cuánto? Como 30 dólares vale Ah, no más Pero es que si lo agarra uno en descuento Yo lo compré en 20 dólares Con 3 DLCs Algo así En un paquetito Bueno, pues hasta ahorita Voy con cero daño Uy, había esto Bueno, no hables muy alto Que no falta el típico caballo Que se le meta bono Y ahí mismo, ¿no? Tumba el cero daño Lo van a ir al servidor directo No, no, no Yo tengo... No, no, no Yo voy normal No, no, yo voy normal O sea que Del golpe te manda al ETS Digo, al ATN Sí, casi, casi Tumba el típico Sí, sí, sí No, no No, no No, no Jonathan Rodríguez ¿Cómo es tu Steam? Búscame como TutoGamer720 Mentira, se llama TutoGamer720 Oye TutoGamer720 Oye TutoGamer720 ¿Pero te preguntaron a ti o a mí? Ah, el... Ah, el... El Steam Ajá Y no sé, hacer las cosas escribiendo Steam Jonathan Rodríguez ¿A quién le preguntas? ¿A Tuto o a mí? ¿A Cheroke? Si es a Cheroke Así es como dice Cheroke Punto, aquí No más, no menos Y si soy la belleza de yo Es así Tuto Tuto Aquí está aquí uno Más precios Más para ver si mañana tenemos Tuto una dinámica A Cheroke Mañana no vamos a... No vamos a... Bueno, yo no puedo Pero no vamos a hacer como algo Que va a ser de solos Ni con plática Que a ver si llegan Vamos a ver A ver A ver A ver A ver si... Sí, era una tontería A ver cuántos llegan al directo Cuántos quieren ganar Quienes quieren ganar Y cómo Para mañana Espero que vengan motivados Porque quiero ver El video Que te has reventado al Ike Si es necesario Que se hagan 50 cuentas Y hasta acá En la cuenta de la abuelita Para darle like Háganlo Crippi, crippi, crippi Crippi, crippi, crippi Que me vuelve loco Ah ¿Qué logo tenés? El de Cheroke Tiene el logo Normal de toda la vida De Cheroke Como el que está Acá en el canal Y si es yo Este Igual El mismo logo De la empresa Tutto Ese no Lo eliminé Ahí en Japón Dice que busque El arco anillo De los güeyes El arco anillo De los güeyes Ya llegamos No Ah, sí sabía Falta muchito por ahí Cuatro horas De los güeyes No ¿Qué estás haciendo? Dice primero Next Uy, ya falta poquito Sí Dame una así Dame una así Dame una ahí Dame una ahí Dame una acá Dame una ahí Dame una ahí ¿Qué dices? Solo quedé Dame una acá 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 El camino no aparece, buscame como tuto de río Hoy el camino Sin laguearse No 41 Sin laguearse Sin laguearse En el Un 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 No, no, no. No, 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Por la mañana. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. xo 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 Tuto, Tuto, no te escucho ¿Quién boteó al Tuto? Yo no lo escucho Salte Tuto y vuelve a entrar No te escucho Me cambio el TAC Sí, ahora sí No te escucho Yo le decimos a ver Pio Lidrín Yo lo acabo de escuchar Quiero escuchar las palabras de Pio Lidrín Acerca... Quiero... ¿Cómo es la palabra? A ver El porqué se fue El porqué tiene que volver Y el porqué tenemos que aceptar Dale papá, tienes un minuto Un minuto muy poquito Bueno... Promisa a hablar pues Pendejo Sí Un pendejo Ya mi niño, ya lo sabemos Pero tampoco te trates así Ya sabemos que a tu mamá te llegó a caer Venga, sigue aquí Sigue la salida nada más ahí A ver cómo vas Segundo Te voy a... Vamos, llame un ratito Un ratito ¿Tiene un ratito, eh? ¡Llevo! La van a la la... ¿Por qué tengo que... De todo Ok... W... Ok... Jajaja... ¡Ok...! Ok... 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 Me arrepiento Porque Me doy un cacheta porque Porque nunca se puede hacer Una persona asi A ver, a ver, espera Un toque piolín con Garner Y Estián que van con Cheroke Quiero ver si son tan Fieles Bueno, no fieles, son fieles Pero que tan tu conocen a Cheroke Que problema trae Cheroke en este momento ¿Qué le pasa a Cheroke? Cuéntame ¿Qué le pasa a Cheroke? ¿Qué tiene Cheroke? Cheroke esta triste Porque Fiel no lo acompaña muchas veces Por eso No, 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 estoy preguntando en concreto Que vean la troca de Cheroke Y que vean que pasa con Cheroke No se le ve la porreza No se le ve la porreza No, en concreto ustedes lo tienen que conocer Es mas, les doy una pista Les doy una pista Bueno, ahí va Y que era Cheroke que esta conduciendo Primero que atamos Luego no notan los frenazos Que Cheroke va en trena gradualmente Hola, saludas Mi compañerita Pequeña ¿Qué es la que está conduciendo? ¿Como está conduciendo? ¿La hija? ¿La hija de Cheroke? Saluda ¿Pueda escuchar? ¿Puedo escuchar? Te veo en plástico Te veo en plástico Te veo en plástico Te veo en plástico Se nota que nos siguen en directo No, porque aquí estamos bien directo, podemos seguir directo, tú no tienes cuenta, no estás jugando, entonces. Gracias, gracias por recordarme. Estamos en esta chala con la niña. Muchacha nos escucha después. El video está tan hd que se ve que tiene la suele que tarde. Oye, compañerita. Porque la niña no nos quiere, porque no nos habla. Es a la izquierda, no sé por qué uno sufrió, no la han hecho, chere. Como si mañana puede morir. Quiero subir la izquierda. Oh, este no se mueve. Blarner. Pues dime. El chero que no está. Ella está manejando. La hija, y no nos quiere hablar. Qué falta de irresponsabilidad del chero. Está dejando conducir. Que no ves que había alguien ahí. Está dejando conducir una menaceada. Me siento que ya se acerca la bañada del chero. No, no, no. De hecho, conduce súper bien, eh. Si vieras la cámara, en serio, va adentro del carril. Va perfectamente. Qué pasó, qué pasó? Ya estamos viendo a tu pequeña conductora. Lo que pasa es que yo tuve visitas y... Tuve que salir a despedirlos y no quise dejarlos a ustedes. Bueno, chero, yo ya te... No sé, lo es correcto a un lado. Yo no quiero ir al lado. Sí, no quiero ir al lado. Te pasaron los rojos. Hola, hola, hola. No sé para dónde se fueron porque yo no veo a nadie. No, no, ve bien, ve bien. Eh, es que... ¿Para qué la hubiera después? Que la ruta era a la izquierda. Ajá. Garner corrió para la izquierda, porque la ruta va marcando para la izquierda, pero todo el mundo siempre fue para la derecha. No, no, no. Todo el mundo. Todos se fueron para la derecha, chero. Es por la izquierda. Písale, písale. Más adelante. Dale, dale. Ahí va bien, padre. ¿Por qué tu hija no nos saludó? No. No. Pues hubiera dicho hello, por lo menos. No hablo español, solo inglés. No, no, no. Hablo inglés y español. Hablo inglés y español. Ah, bueno. Dime que llegue ahora. Chero. Hola. Ya hablo ruso y francés. Yo también hablo un poco de francés. Tenía clases de francés. De verdad. ¿Dónde naciste? Yo en México. Vivo aquí en la Usa, ¿no? Vivo aquí en la Usa. En Nueva York. Dale, perfecto. Ya sabes todo. ¿Qué? Ya sabes el color de la casa. Lo vas a ir a violar cuando... Me voy a visitar. Cuando vaya a Disney. Paso por ahí. ¿Para que le tengas cafecito? ¿Para que le tengas cafecito? ¿Puedes ser o qué? ¿Para que me prestigie 29 por fin? ¿Para que me prestigie 29 por fin? ¿Para que me tomo la delantera? Ah, no te creas. Me quedo dormiendo en el cuarto de chero. ¿Dormirás en la casa? En donde botan nada más una pues. Porque no creo que no vas a entrar a la casa. Dale. Este sea no me deja pasar. Un buen camionero nunca presta su cabina. Bravo. ¿Y cómo el que maneja el avión lo maneja también el copiloto? A ver. Ah, no más. Aquí más. Ah, pues el copiloto... Es que ya no sé. Eso es otra cosa. Cuando vayas a Nueva York. ¿Cómo? Le manejo al chero el carbo. No tengo que manejarlo. ¿Ves? Ya tienes... Le recojo... Le recojo a la hija. Oye, oye. Ah... ¿Para que te va a parar? ¿Para que te va a parar? Mi chero, mi forma es que gano es que va a estar expulsado por un tiempo. Sí, ¿no? Como que se está ganando una mañana. Jajaja. Ya. No sé si has visto... ¿O...? ¿O... ¡Ouuun, tuhun! ¿Cómo? Puf, ¿por qué me quieres por aquí? ¿Quién está conduciendo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ya sacaron otra vez? ¿Despediste al piolín? No, ya no está. ¿Quién se murió? ¿Se murió? Se petateó. ¿Quién se murió? ¿Meterlo y ya? Lo que antes te pregunté es que la sevillanita es semi no sé cuánto. Él es, exacto. Ah, perfecto. Ya yo lo tengo en skin. Déjame y te mando... Mándale de una vez la forma y todo eso para que la llene. Garner, deja pasar aquí al amigo este... De TSA. No, qué mal conductores los del Expreso Argentino. Yo creo que hasta Mateo lo aceptan ahí. A ver, que pase el D13 a papá. No, pero viene bien la guiada del muchacho. ¿Quién, yo? No, el que vuelve y dice que lo dejará pasar. La guiada. 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 Uy, ya van. Ay, se me palcaño, ¿no? Mateo, ¿no? ¡Ahhh! ¡Mamada! ¡Suportuert! Ya wey, pa! Alguien los están llenando de mensajes wey ¡Ahhh! ¡Mirad, se ve por la ventana! ¡Y no confío, eh! Ya no hago, mira, 3, 2, 1 ¡Ahhh, eso es este! ¡Muy bueno! ¡Mmm! ¡Instagram! ¡Yo no sé! ¡Garner! ¡Háblame por el WhatsApp, please! ¿Para? Para que sí, para que sí ¡Nos vemos! ¡Ah! ¡Para que sí! ¡Estoy listo! ¡Perdone! ¡Perdone! ¡No se me descontrolo! ¡Creebo que mi perro! Y que ya casi le voy a estar pasando a la sevillanita Para que lo llene y le voy a agregar a... Tuto Cuéntame Hoy viego para Costa Rica un poco Toma que tiene que perder Ahorita en la noche viego para Costa Rica Dale, que haces Dale, que te espero pues A donde me invitas De nuevo lo vamos a parar Cuéntame qué es lo que quieres hacer Como qué tipo de invitación quieres Ir A unas atracciones que hayan Maravillosamente bellas Tenemos un tableland Digo, digo, digo El parque de diversiones que está llena de emociones Aquí en Costa Rica Aquí es que es muy, todo es muy natural, ¿sabes? Pero es que vayas a ver un río Las playas, el lago Los volcanes Aquí es muy turístico Por una curareja No, 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 estoy ahí Y qué pasó con Piolín Los convenció o no Ah, no, perdón Es que lo que pasa es que Creo que Como no tiene permiso No le ha dado los permisos No No lo No se puede venir Al Al Alguien que venga A Colombia Le aceptó con todo el cariño Le invito a un pan Las dedos Un pan que ocasiones Nos estamos fuera de tu casa En el corredor Sí Le pasamos el disco a la frivillanita ¿Cero? ¿Qué le ha pasado? Verallocoso Eso es un trabajo Le pasamos el disco a la frivillanita Sí, pásale, pásale Perfecto, ya le acabo de enviar el formulario Ahí estamos, perfecto Ya se lo envié Este, déjame un momento Ya era hora, ¿no? No, no, ya era hora, ¿no? No sé No, 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 Ariel No, 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 Ariel Va, va, va ¿El estián de dónde es? De mi casa De Chile ¿Sabe, manitos? Chile Manitos No, pues, de ruso Bueno, entonces, ¿qué dicen? ¿El estián es ruso? ¿El estián es de Colombia, no? No, él es de Chile Él es chileno A ver Dice el amigo Piyou ¿Quién es gay? Un poquito, creo Pero no mucho Dice Emiliano Trera Que cómo se trató el huracán, Cherokee Aquí no me llegó el huracán Yo vivo en Nueva York Dice Hola, písale Perdón por no estar en los directos Es que no me suscribí Perdí de todo Mi compañero Que pongan en silencio Ese el Dice Por Dios Que ruta tan larga No está tan larga Lo que pasa es que van parando mucho Por eso mismo se siente larga Yo me sentí Ya se me chuparon las nalgas Los huesos ¿Qué duerme? Los huesos ya se me chuparon las nalgas ¿Y cuál es un camión, Cherokee? Se está rechocando El camión Yo llevo un Scania Cuidado atrás Cuidado atrás Cuidado atrás Mataste a alguien ¿Qué? Lo siento amigos De transporte Soto atrás Pero aquí el tráfico está parado Yo no lo siento Es fuerte, fuerte, fuerte A mí que se maten Todos esos de atrás Sí 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 Garnet, frenate Que se metan esos de TSA Ah, no, no, no El tuto salió Cantante Ah, para que vea Ayer viernes que Les voy a contar algo de mi vida No, era ayer De todas formas les voy a contar Oh my God Se chocaron Oh my God Oh Están tomando Vea, ten que hacer Vamos a eso No, no, no No, no, no No, 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 no Mira, tu señor, mi mamá No, 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 no ¿Qué pasa? No, ¿qué pasa? Oye, mira, no mienta No, chero No, chero Pero a esa hora Ase entrataba en esta silla A ver, no se paraba Por aquí Y yo le voy a dar Ah, no, no, no Ya se me chen ¿Qué pasa? Chero, qué sí suscriptor Oh, qué es el tono No, no, no No, no voy a mirar No, no, no Yo no tengo la dirección de nada Ah, lo vendimos Ya está de acuerdo Voy a manejar, hijo No sabes, no sabes No sabes Me voy avanzando con estilo Ya se me mete como tres veces Se va en el carril, se va en el carril Se va en el carril Voy con 80% de daño Uy, que diga palpastante Mira, mira, que curva La hora de adelantar, por favor, agarró Piso, mi rey Compañeros, yo ahorita regreso Si no quise cenar y si no se No vuelve Ya te regreso Dejarnos un like, por favor Y de suscribirse Ah, para nosotros también Nos vemos el día de mañana De comer de Un pollo, mucho mimo Y nos vemos en el siguiente gameplay Chao, padre Chero Dale, hablamos Ahorita regreso Chero Hola, hola, hola Chero ¿Dónde la llegada? ¿Dónde la llegada? Pues... Dijeron que donde se acomodara No dijeron en qué parte, pero igual Pásate el carril izquierdo Te metámonos por aquí, a la izquierda 20, gente Ah, aquí nos faltó, ¿no? Pero, pues, ya tenemos ahí el caballo Quieres llegar Ahora, ¿qué me da por eso? No quiero saber nada 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 Ni sufrir No quiero saber nada Ni sufrir Mayasol Con elenfactor No quiero saber nada Ni sufrir ¿Qué es lo que está pasando aquí? Oh, sí, mamá. Oh, sí, mamá. 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 Sí. Sí, mamá. Sí. Sí, mamá. Sí, mamá. Sí, mamá. Sí. Sí, mamá. Sí, mamá. Sí, mamá. Sí, mamá. a mandar la aplicación ok listo adiós adiós y aunque ganan de una mañana y 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